La verdad es que me siento muy afortunada empezando por las compañeras que me tocó en este proyecto aparte de ser excelentes actrices son personas muy bellas, han vuelto a mis amigas y aparte es una serie que tiene muchas cosas que contar creo que una serie que cause debate es importante y soy parte de eso, entonces me siento la verdad muy afortunada Yo amo a mi personaje, se llama Isabel Ross, es Miss Yucatán fue un personaje que me dio muchos conflictos empezando porque me volví pelirroja y de pronto me daba mucho miedo que se viera como caracterización y no se viera real y cuando lo vi ya en pantalla dije wow, si parezco pelirroja entonces fue un acierto y eso me emociona mucho el acento, en Yucatán tiene el acento muy marcado y de pronto fue una pelea, no una pelea sino buscar un punto medio entre la dirección lo que necesitaba dirección y lo que yo también necesitaba como actriz encontrar un punto medio en el acento y después no juzgar a mi personaje que luego pasan esas cosas como entender de dónde viene, a dónde quiere ir por qué dice las cosas que dice y cómo las dice fue un personaje que me puso a estudiar y que estando en set me dejó disfrutar entonces me siento muy feliz con este personaje creo que toma decisiones acertadas para ella pero no las mejores para la sociedad ni para una sororidad creo que es un personaje que creo que normalmente los personajes tienen un arco como empiezan de una forma, tienen un problema y cambian y este personaje no aprende nada en la serie para como yo lo veo, al contrario siento que reafirma lo que piensa y reafirma dónde quiere ir y me pareció interesante como nunca me había pasado tener un personaje así Sí, el personaje era va en contra de muchas cosas que yo creo pero mientras yo estaba en el set soy bastante intensa y entonces me comportaba como mi personaje y de pronto era con mis compañías como perdón, estoy en personaje entonces era como no soy así, yo se lo juro no soy así y no perder el personaje y sonreír y ser falsa y esconder cosas que realmente en Isabel personaje me causaba un poco conflicto y de pronto también los textos que tenía Isabel son muy elaborados cuando yo los leía no entendía nada y era como ¿qué es lo que quiere decir esta chava? ¿qué es lo que quiere transmitir? ¿y por qué lo está diciendo como lo está diciendo? entonces ir frase por frase entender por qué usa esas palabras eso me costó trabajo y claro llegar al set con estos textos con un acento en bikini con muchísimo frío era como estar muy concentrada estar muy ahí fue complejo la verdad no fue una serie fácil de realizar más los temas que estamos tocando fue dura fue dura la verdad es que nunca consumí estos programas como que no me los cuestionaba como que solo los veía de si ganó México ah que padre y ya está como que no era no fui muy fan nunca pero ahora soy menos fan aún o sea y después de vivir esto y creo que todo lo que juzgue critique ponga reglas hacia los cuerpos de una persona no deberían estar permitidos no deberíamos festejar estos concursos porque yo no entiendo cuál es el punto de ser la más bella creo que el punto es de la más sana la más no sé siento que la más feliz siento que estos concursos es un círculo vicioso entre cómo debe ser cómo te tienes que ver y hacia da igual lo que tú sientas o lo que tú pienses en esta serie hay patrocinadores hay hombres que te dan dinero y te compran como sus reinas entonces sé que temas importantes que hoy en día siguen pasando aparte se estrena justo días antes del 8 de marzo entonces siento que es reforzar todas estas ideas todos estos problemas que eventualmente se acabarán ojalá creo que son temas importantes y creo que verlos en una ficción en parte pues no te das cuenta recibes estos mensajes de una u otra forma entonces termina el capítulo y te lo cuestionas y entonces debates y te llevas una lección creo que hablar de la maternidad de la sexualidad de la codificación de las mujeres de este patriarcado y este machismo que pues se van vidas de por medio es algo importante siempre pasa que lees un guión haces otro y ves otro y siento que esta serie se respetó mucho todo el tiempo lo que Lucía Puenzo que es como la creadora de esto quería y las directoras que fueron Silvia Cuir y Jimena Montemayor que yo las amo profundamente creo que la serie cuenta lo que tenía que contar y eso es un gran acierto hizo una paz también como actriz leer justo un guión hacer el mismo guión y ver el guión en pantalla es como gracias el que diga que no es un mentiroso a todos nos encanta el drama la violencia o sea consumir violencia en televisión el conflicto el thriller y siento que esta serie tiene todo esto y la verdad es que yo soy muy fan de este tipo de género en un mundo bello en un mundo como el pretexto es la belleza pero en realidad es todo muy oscuro y muy feo y creo que esa combinación es muy atractiva la verdad es que es la verdad a los que personas son son los que son